I will call up carrier, the present, I guess I have to do it myself, I know it's not Hey, buenas suscriptores de ahí, ¿cómo están? ¿verdad? ¿cómo están? Y bueno, hoy estamos en otro video que viene siendo básicamente trickshotting Porque vi que el último, bueno, el que había subido, tuve muchas reproducciones Muchos me dijeron, oye, esto puedes hacer otro que no entendí muy bien Puedes hacer uno como para principiantes, y claro que sí Yo creo que por eso entraste a este video, porque es youtuber, ¿eh? Trickshotting para principiantes en Black Ops 3, lo iba a hacer un poco multicode Pero como decidí que, pues, este code es el que está ahora así de moda Pues vamos a hacerlo en Black Ops 3 Pero bueno, si tú sabes hacer así tipo canswap Que reloadnack y tinnack y todo eso Pues este no va a ser tu video, porque en este video, pues, básicamente Lo que vamos a hacer es un double tap y un instaswap, ¿no? Que básicamente sería esto y esto Para los que no sepan qué es esto, básicamente es cómo cambiar mejor el arma O sea, es mucha diferencia Si tú cambias el arma así y disparas A que tú haces así y luego puedes disparar Aparte de que te da mucha posibilidad de hacer como bastantes variantes Como, qué sé yo, un sombreload y luego lo cambias y así Entonces, pues, básicamente vamos a enseñarles Que, bueno, no es tan difícil Sí es bastante complicado al principio Porque es timear mientras están dando vueltas y todo eso Pero eso ya es con práctica lo que, pues, vas a, vas a, ahora sí que hacer Maldito guadaño Que es muy fácil, ¿no? Y muchos me dijeron, oye, ¿por qué no pones mejor como cuando estás moviendo tus manos? Así que esto vamos a hacer para que vean que no es nada fácil Digo, que no es nada difícil De hecho, creo que yo lo puedo hacer en claw O sea, no es, el double tap no es nada difícil Y en instaswap a lo mejor sí hay Son tres botones los que tienes que presionar Y la verdad es que repites uno Así que nada más tienes que presionar Así que dos botones, nada más que timearlos bien Para que veas como, como si sale La otra vez hice de tricks un poco, a lo mejor complicados para algunos Pero bueno, hoy vamos a hacer este Que no, como les digo, no es tan complicado Esperen, mato a todos estos que No sé quién se creen para subir aquí Pero sí, como Con el double tap puedes hacer muchas variantes Por ejemplo, puedes sacar la guadaña Copiar y pegarlo, ¿no? Pero Con el instaswap Hay como más variantes Porque es algo que se tarda menos Y se ve mejor, la verdad Se ve mejor un Un instaswap así Que un double tap así Entonces pues vamos a Vamos a empezar con esto Ok, el primero El double tap Como les digo, no es nada complicado Simplemente tienes que Ahora sí que Acomodarte para brincar Brincar Cambiar Y double tap O sea, literalmente vas a Presionar tres botones Esto es para cambiar de arma Simplemente Por ejemplo, si lo quieres hacer normal Pues lo puedes hacer así Y ya O sea, no hay nada Nada diferente Y como les digo Puedes hacer bastantes variables Como por ejemplo Hacerle así Copiar y pegarlo, ¿no? Algo que yo recomiendo O bueno Depende tú como juegues Yo recomiendo Jugar un poco De dedo cambiado Ya verán que es eso Y Porque en el clon Normalmente te cansas bastante Haciendo Pues todos los trick shots Y todo eso Pero tienes más como posibilidades De hacer a lo mejor Un select fire O cosas así Que ya después veremos Pero bueno Vamos a empezar Como les digo Este es el trick shot Yo creo que más fácil Es de un left over O bueno Depende de En qué cost Por ejemplo Los black ops 1 Y depende mucho También la distancia Como les digo No es lo mismo Pegarlo aquí Que el tipo este Hasta Hasta Juanita Y tú lo vayas a pegar ¿No? Esto ya Pues lo verán En diferentes casos Y la verdad Siendo un trick shot Tan fácil Le puedes meter Bastantes Bastantes variables Como las de A continuación Que como ven No son trick shots A lo mejor son trick shots Que se ven bien Pero no son nada complicados Ya que puedes hacer Como Bastantes variables Como les digo Con esto Que es el double tap Estos trick shots Todos tienen un double tap En ellos Sonó raro Pero sí Como les digo Hay bastantes variables Que puedes hacer Como por ejemplo Sacar la guadaña Este Escopiar Con la escopeta Entonces ahí da Una Como un diferente cambio No sé Para que También Se atrevan Como a A practicar Porque es lo que Normalmente Te Te ayuda A trick shot Muy bien El estar practicando El seropear bots Como por ejemplo Que Por cierto Si no saben Como Les dejo un video Aquí Para que Lo chequen Y vean Como es Este La manera En que Puedes seropear bots Para que Tú practiques Tus trick shots Y todo eso Pero sí Como les digo Este trick shot Este Digamos Pues Variante Como es el double tap Pues no Es muy complicado Como ven Ahí puedes hacer Bastantes Bastantes variables Así que Ahora pasamos Con el instaswap Y a ver Como nos sale Bueno ya regresamos Este Con esto del instaswap Que Como les digo Es algo que Es de lo más básico Aprender Hacer un instaswap Y básicamente Sería Y No bueno Sería Ahora sí que Cambiar el arma Y en lo que cambies El arma Sacar Una Un equipamiento Ya sea letal O O táctico Para que Como que Cambie más rápido Entonces Rápido sería así Casi no se vio la granada Pero bueno Si lo hacemos más dentro Se vería así Que como que Le da Como Que intenta abrir la lata O que se yo Eh Pero sí Como practicas esto Básicamente Primero Haciendo en el piso ¿No? Ya después Puedes hacerlo en el aire Ya que te salga mejor Algunos Lo hacen mejor Con 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 Tomahawks Con Semtex Y todo eso Con C4 Pero pues yo Me acostumbro más A hacerlo con Conclusions Shock Shards Y todo eso Para que No sé Me guste mejor Como se ve Aunque también Me gusta hacerlo Con las semtex Como Como eran los trick shots Que voy a hacer Con los instaswap Para que Pues básicamente Vean también Como hay combos Que se combinan Con el double tap Normalmente Haces un Instaswap Y luego hay veces Que hacen el double tap Como que Para agregarle algo más ¿No? Para que no se vea Tan vacío Y como les digo Un trick shot Va a depender mucho En los combos Que hagas La distancia Y depende En que juego Porque no es lo mismo Hacer un 720 instaswap En un Black Ops 3 En un Advanced Warp Que hacer un Double tap En un Black Ops 1 Por ejemplo Entonces como les digo Es básicamente Práctica Y distancia Combos Como les platicaba Pueden poner los Bots así Set up O después Ya que agarran Un poco de práctica Pues pueden hacer Ahora si que Una partida privada Free for all Con bots E intentar pegar Trick shots Que los bots Anden ahí Por ahí corriendo Y que te maten Y todo eso Para que le vayan Agarrando un poco Y ya después Irse a online Hay un search and destroy Y un team deathmatch Un free for all Llegar a last Y pegarla Y lo que les iba a platicar También es que En global tap No se puede hacer En todos los Call of Duty Solamente se puede hacer En Black Ops 1 Modern Warfare 2 Black Ops 2 Creo que en el Advanced Warfare Pero no me conviene Mucho Bueno No es como Muy vistoso También en el Black Ops 2 Creo que en el Call of Duty 4 También Porque en los Los demás Haces como El InstaSwap Entonces el arma Hace esto Y más bien Haces el Double Tap Y la arma Como que Se tarda un poco En cambiar Entonces No, no se ve muy bien Y aparte de que Te atrasa mucho En Trick Shot Pero bueno Vamos a pegar Un Trick Shot Con InstaSwap Puedes hacerlo Muchas variables Como de repente Sacar la guadaña Y como les digo Al final Hacer un Double Tap Para que se vea Más vistoso Es como Pum Entonces ya Hay de repente Verán con la práctica Como se hace Para que lo chequen Pero bueno Como les digo También les voy a mostrar Como las perspectivas De mi mano La primera Ahora si que sería Como La manera en la que yo juego Que es con dedo cambiado Y la otra manera Sería Claw Que pues es la La manera en que Muchos a lo mejor Juegan Porque yo la verdad Es que No me gusta mucho Jugar en club Porque después de un tiempo Te lastima Como la palma En la mano Entonces como Pero bueno Espero les haya gustado Este episodio Este tutorial Como hacer Trick Shot Para los que tengan Alguna duda Les dejo mi Skype Para que lo chequen Y me contacten ahí Para cualquier duda Que tengan Así que bueno Espero les haya gustado Like, suscríbete Yo soy el Scarce De aquí te mando un saludo Y nos vemos Adiós Oigan Por cierto Lo de que vamos a jugar Sixman Con Sub Voy a intentar Contactarlos Para ya Jugarlo En estos días Así que bueno Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!